¡Suscríbete al canal! Las hay de todo, de todo lo que os podáis imaginar Y he encontrado una súper interesante Que quiero compartirla con todos vosotros y vosotras En este caso hablamos de... Dietbox Dietbox, ¿qué es? Pues esto es una caja de suscripción en la que recibes productos saludables La comodidad de tu hogar Lo primero que os tengo que comentar que me ha llamado la atención porque me ha gustado bastante Es que cuando han venido a traerme la caja yo no estaba en casa Y me la han vuelto a traer por la tarde Muy interesante Porque en otras cajas de suscripción tengo yo que ir a por ella Porque si no me la traen al día siguiente Si la quiero ese mismo día tengo yo que ir a por ella Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es lo grande que es y lo que pesa ¡Qué grandoto! ¿Y qué trae esta caja? Pues luego sabéislo Cuando la abrimos lo primero que nos sale es el folleto en el que nos cuentan que nos han incluido en la caja Puedes recibir de 5 a 10 productos En este caso yo tengo 7 Nos dicen que es la caja de abril Y que en mayo descubrirás la nueva caja que está destinada a la operación bikini Señoras, esto nos interesa a todas Porque siempre hay algo que mejorar Pasamos a ver que tiene la caja, que cosas nos incluyen y a ver que tal Lo primero que cojo es esto grandísimo Esto es Mousse Juice Extreme Energy Berry Medio litro nada más de bebida energética Dice que a base de cafeína y taurina con un extra de aminoácidos BCAA Y vitaminas del grupo E Que solo tiene 15 calorías, que no contiene azúcares y grasas Y que se aconseja antes o durante la actividad física Y que solo está disponible en Dietbox España Pues... ¿Cómo es la hora de la merienda? Voy a abrirla esta ya directamente para probarla Porque esto me ha llamado mucho la atención El sonido de la alegría Bueno, un traguito de continuo con el vídeo Está súper rico Está súper rico No tiene nada que ver con la típica bebida energética Esto tiene saborcito Muy rico Pasamos a otra cosa Ok, lo siguiente Pues ya os he dicho que estamos en la hora de la merienda, ¿no? Unas galletuelas Unas galletitas Galletas cobertura de chocolate Suicolife Galletas proteicas y saludables con cobertura de chocolate Y cada una de ellas aporta 53 calorías Excelente opción para tus almuerzos o meriendas Siguiente cosita Un paquete con dos cabezas de ajo negro Que para los que no conozcáis el ajo negro Es el ajo blanco Fermentado de manera natural Sin ningún producto químico Tiene un increíble sabor Umami Que en japonés significa sabroso No sé si lo habéis probado Yo sí Tengo en casa Y esto pues no me va a venir mal Dicen que tiene 10 veces más propiedades que el ajo blanco Y repite por como 200 menos Tiene un sabor a mí me recuerda como si estuviera macerado en soja O algo así Pero tiene un sabor potente Interesante Además después cuando haga el post Referido a todo lo que estáis viendo ahora Os explicaré también las propiedades que tiene este ajo Que son muchas Entonces pues mira Dos cabezas Siguiente Esto Esto es Agüita al nombre ¿Vale? Coup d'eau gourmet bil-tong ajo negro Y esto no es ni más ni menos que carne Es un snack de carne 40 gramos de esto equivalen a 100 gramos de ternera Ternera criada en las granjas del Pirineo de Girona Amacelado en vinagre malsámico Esto tiene que estar de pecado De pecado Os lo contaré todo cuando lo pruebe en un post ¿Vale? Siguiente Una barrita Peanut caramel Barreta energética que aporta 136 calorías Cacahuete recubierto de caramelo y chocolate Madre mía Aporte moderado en azúcares ¿Eh? Esto es importante Valoró el culete Ajá Y más elevado en proteínas que las barricas tradicionales Esto me lo voy a llevar cuando vaya al gimnasio Que mis entrenos ahora son un poco más duros De cara a la operación bikini Me voy a tomar uno de estos Y la bebida energética que me he dejado ahí abajo también Vale, otra cosa interesante Agua encaja Y dirás Agua Qué gracia tiene el agua Pues este agua Y esto lo tengo que leer Fluye lentamente bajo la tierra durante casi 30 años A más de 100 metros de profundidad En la Sierra de la Pela Castilla y León Sí, sigue siendo agua Pero lo interesante es que el 10% de los beneficios De la compra de este agua Los destina a replantar árboles en España Gracias a la asociación Plant for the Planet Y además Si compartes una foto con el hashtag Planta tu caja Plantan un árbol por ti Aquí está guay A que ahora ya ¿Eh? Ya no parece solo agua ¿Eh? Es que lleva sorpresa Y por último Tres bebidas individuales de Gaiku Leche sin lactosa Son mini bricks para llevar Ligera, más sabor, más vitaminas Y baja en grasa Y esto es lo que contiene mi caja Pero pienso probar todo, todo Y por último Solo deciros que Si os ha interesado la caja Quieres echar un vistazo en su web Que la pongo por aquí abajo Para que entréis y curioseéis Si os interese Y queréis comprar una caja Podéis utilizar el código LALLAVEDIET Y os harán un 5% de descuento En la compra de la caja Así que ya estáis tardando Y además Esto es interesante Para los vegetarianos y veganos Tienen una parte exclusiva De productos para vosotros Así que no dudéis en entrar Si os gusta comprar Y si compráis Comentadme ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece a vosotros? Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero veros por aquí muy pronto Un besito Pienso probarlo todo No esta tarde Pero no por falta de ganas Sino porque habrá que dosificarlo un poco Esto va a ser que acabe el vídeo Como una loca Pero bueno O sea que hace efecto Esto Cuando creéis que me lo voy a comer No hace falta Pensar mucho Esto Me lo voy a merendar también Un poco mañana No sé Tendré que dosificarlo todo Digo yo Yo no sé si es que tengo mucha hambre Pero a mí todo me recuerda a las meriendas Mira Caramel cacahuete Pero puede haber una mezcla mejor en la vida Que esa Sí También fresas con chocolate Tengo un problema Voy a tener que empezar a comerme esto ya